Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Kike, y el día de hoy vamos a continuar resolviendo desigualdades en ecuaciones cuadráticas especiales, aquellas donde el polinomio no tiene raíces ni se puede factorizar. Vamos a resolver este ejercicio que dice 3x al cuadrado menos 6x mayor que menos 10. Recuerden que para realizar desigualdades cuadráticas lo primero que hay que hacer es pasar todos los términos a un lado de la desigualdad, es decir que voy a pasar este menos 10 que se encuentra a la derecha del mayor que y va a pasar a la izquierda, lo que pasa de un lado a otro cambia de signo, como estaba con signo negativo va a pasar positivo, nos queda 3x al cuadrado menos 6x y el menos 10 pasa como más 10 mayor que, como a la derecha no me queda nada, pongo un 0. Este ejercicio al igual que el que resolvíamos en el video anterior no se puede factorizar y si intento aplicar la fórmula general para hallar las raíces de esta expresión nos vamos a dar cuenta que dentro de la raíz cuadrada nos va a quedar un número negativo. Ese término que se encuentra dentro de la raíz cuadrada se conoce como discriminante y si nos da negativo, es decir si nos da menor que 0, la expresión no tiene solución en los números reales sino que se va a los números complejos. Para resolver este tipo de ejercicio vamos a completar cuadrados. Para completar cuadrados utilizamos esta fórmula, nos damos cuenta que en el trinomio el coeficiente del x al cuadrado debe ser 1 y en este caso es 3, así que debemos quitar ese 3 de ahí y para eso sacamos factor común, ese 3. Nos queda 3 como factor común y cuando uno saca factor común cada uno de los términos se debe dividir entre ese factor común. Es decir que voy a dividir 3x al cuadrado entre 3 menos 6x entre 3 más 10 entre 3. Este 3 que se encuentra multiplicando y este que se encuentra dividiendo se simplifican, nos queda x al cuadrado menos 6 entre 3 nos daría 2 y nos queda 2x y 10 sobre 3 no se puede simplificar así que lo dejo indicado como un fraccionario 10 tercios mayor que 0. Ahora si vamos a utilizar la expresión que se encuentra acá en la parte inferior donde vemos que b es el coeficiente del término que acompaña a la x. En este caso b sería el menos 2 y c es el término independiente que en este caso sería 10 tercios. Este sería mi b y este sería c. Al completar cuadrados nos quedaría de la siguiente manera. 3 que multiplica, voy a usar colchetes aquí para facilitar el proceso y aplico esta fórmula. x más b medio. Pero ¿quién es b? b es menos 2. Como el b es negativo no voy a poner más sino menos. Y b medio pues sería 2 medio. 2 sobre 2. Cierro paréntesis, elevo al cuadrado más c. c es el término independiente que es 10 tercios menos b medio. b recuerden que era menos 2 medio al cuadrado. Y cierro colchetes. Ahora vamos a resolver este paréntesis de aquí y este cociente. Nos quedaría 3 que multiplica a x. 2 sobre 2 es 1. Es decir, x menos 1 al cuadrado más 10 tercios menos 2 medio me daría 2 entre 2 me daría 1. Y me queda con signo negativo. Menos 1. Menos 1 al cuadrado. Todo número negativo elevado a un exponente par nos da positivo. Entonces menos 1 al cuadrado me daría 1 por 1. 1. Es decir, que me queda menos 1. Cierro corchete. Mayor que 0. Y ahora opero 10 tercios menos 1. Sería una resta de fraccionarios. Voy a restar 10 tercios menos 1. Le pongo un 1 al denominador. Y aplico la regla de la carita feliz. Que recuerden que se multiplican en cruz. Y los denominadores. Quedaría 10 por 1. 10. Pongo el signo menos. 3 por 1. 3. Y en el denominador queda el producto de los dos denominadores. 3 por 1. 3. 10 menos 3 me daría 7. Y queda el mismo denominador. 7 tercios. Es decir, que más 10 tercios menos 1 me da 7 tercios positivos. Nos quedaría entonces 3 que multiplica a x menos 1 al cuadrado más 7 tercios. Mayor que 0. Como aquí me quedó un signo positivo, esta expresión no se puede factorizar por diferencia de cuadrados. Entonces utilizamos la regla del video anterior que es casita elevado a un exponente par más un número real positivo siempre va a ser mayor que 0. El 2 es un exponente par y 7 tercios es un número real positivo. Por tanto, esta expresión siempre va a ser mayor que 0. Y si es un número mayor que 0 lo multiplico por 3 que también es un número real positivo. Toda esta expresión va a seguir siendo mayor que 0. Por tanto, el conjunto solución de esta desigualdad va a ser todos los números reales. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicar en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Gracias!